Hola amigos y amigas, soy Cristian Guataquira más conocido como Chami. Bueno, para esta ocasión les quiero compartir uno de los clásicos de los filoncicos llamado Miluguito Sabanero de Hugo Blanco, pues ya que se acerca esta época de la novena, de la natilla, de los nueve, pues que bueno y que rico aprender este tema tan bonito, pues que creo que a muchos nos ha traído bastantes recuerdos desde pequeños. Entonces vamos con este que es Burrito Sabanero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!